Este fin de semana, dos de los presentadores más populares de la televisión ecuatoriana coincidieron en un evento. Los comentarios y polémicas que se dedicaron en algún momento quedaron en el olvido. Carlos José Matamoros y Eduardo Andrade se vieron frente a frente, pero lo que sorprendió a todos fue lo siguiente. A que vea que no nos odiamos, aquí estamos juntos con el toque, lo hace posible. Venga, el abrazo, el abrazo. Este muchacho, junto con unos cuatro más, son el futuro de la televisión ecuatoriana. Tal como lo vio, el rey del prime time solo tuvo palabras de halago para el presentador Eduardo Andrade. ¿Será que en algún momento a estos presentadores los veremos trabajar juntos? A que vea que no nos odiamos, aquí estamos juntos con el toque, lo hace posible. Venga, el abrazo, el abrazo. Este muchacho, junto con unos cuatro más, son el futuro de la televisión ecuatoriana.